Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Hoy, 1 de octubre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo contigo una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de Acuario. ¿Qué te permitirá conocer de antemano qué es lo que te depara las circunstancias, el destino de cierta forma para esta primera quincena del mes de octubre, Acuario? Y bueno, te voy a contar un poco de la dinámica que sigo para hacerte llegar a este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión para la primera quincena del mes de octubre. Mira, el Tarot que he seleccionado en esta ocasión es el Tarot del Cuervo. Los cuervos que representan el misticismo, que representan ese vínculo con lo espiritual que muchas veces el ser humano pierde a lo largo de su vida y que en esta ocasión nos va a permitir tener acceso a ese conocimiento que muchas veces es inalcanzable por medio de esta herramienta, de esta interpretación, de este antiguo arte del Tarot. Y la tirada que he seleccionado en esta ocasión es la del Cuadrado Mágico. El Cuadrado Mágico se compone de nueve cartas, como podrás ver. Cada una de estas cartas tiene un mensaje que darte, un mensaje que hacerte llegar el día de hoy. De igual forma, interpretamos la interrelación que se da entre cada una de estas cartas, ya sea en su conjunto, de forma horizontal, diagonal o vertical, según sea el caso, para que tengas el mejor panorama, el panorama más completo de lo que se avecina para ti en materia de exparejas para esta primera quincena de octubre del año 2020. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer el mensaje que tiene para ti el Tarot en esta ocasión. Bien, tu carta de apertura es el As de Copas. El As de Copas es una carta que nos dice que, bueno, primero que nada es un arcano menor. Y lo que nos dice mi querido Acuario es que esta primera quincena del mes de octubre para ti es una oportunidad, es la oportunidad de un nuevo comienzo, es la oportunidad de que tengas un nuevo inicio literalmente. Eso representa el As de Copas, la oportunidad de algo que comienza. Además, déjame decirte que esta carta lo que nos dice es que esta primera quincena estará bien cargada de emociones, bien cargada de sentimientos. Generalmente, la familia de las copas representa eso, las emociones representan los sentimientos y en particular esta carta, este As, lo que nos dice es que vivirás de forma bastante intensa, bastante pasional esta primera mitad del mes de octubre. Y de hecho, también nos dice esta carta que es un buen momento, es un momento propicio para que se reanude toda esta comunicación con tu persona especial, que puedes llegar a tener acercamientos con tu personita especial que se habían visto obstruidos en el pasado, en los meses anteriores y que de cierta forma te habían frustrado. De igual forma, esta carta te invita a la creatividad, a que seas creativo. Mira, literalmente, si puedes ver la carta, o sea, si analizas un poco la carta, te darás cuenta a que de esta copa, perdón, emanan agua, emanan fuentes de agua. Eso lo que quiere decir es tu creatividad. Debes de diseñar una estrategia para atraer a tu persona especial y utilizar todos los elementos que tienes de tu lado. ¿A qué me refiero? Desde tus cualidades, tus aptitudes, tus talentos, incluso tu aspecto físico, todo, todo. Puedes usar todas las herramientas que tengas a la mano para atraer a tu persona especial. Es el momento propicio de dar ese paso, de atraer a tu persona especial a ti. Y, ojo, no tiene que ser específicamente que vayas y tengas un acercamiento directo o que le hables o una cuestión así, ¿no? O sea, incluso un cambio de actitud es el momento oportuno de que lo note. Bien. El segundo cuadrante hace referencia a aquellas circunstancias, aquellos factores que, si bien van a estar presentes en esta primera quincena del mes de octubre, no te son del todo favorables o no van a ser tan fácil el que reanudes tu relación con tu persona especial. Y en esta ocasión, la carta que aparece es el carro. El carro lo que nos dice es que un poco lo que te venía contando. O bueno, un poco la solución a lo que te venía contando. Esta carta lo que nos dice es que en los meses pasados, incluso a lo largo de este año, ustedes dos, tanto tu persona especial como tú, han venido jugando, han venido teniendo una especie de lucha, una especie de guerra, y como una especie de competencia para ver quién es la persona que ignora más, la persona que es más indiferente, la persona que ya logró olvidar, la persona a la que nunca le interesó el otro. En fin, ese tipo de competencias han estado muy presentes entre ustedes. Es decir, si tú te muestras indiferente, él lo que va a hacer es mostrarse más indiferente. Y viceversa, si él se muestra indiferente contigo, tú vas a mostrar que ya lo superaste. Ese tipo de actitudes han estado muy presentes entre ustedes a lo largo de este año, básicamente. Incluso en los meses anteriores. Y déjame decirte que ese es un obstáculo con el que te vas a tener que enfrentar. El carro lo que representa es que básicamente la actitud de tu persona especial en este momento es un poco orgullosa, un poco soberbia. Pero bueno, esta soberbia y este orgullo no los utiliza por ser una mala persona, o no es que sean parte de su actitud misma. Digamos que de cierta manera son un escudo, un reflejo para evitar ser lastimado, o para evitar que lo veas débil, que lo veas vulnerable. En ese sentido, pues esas barreras van a ser las que te van a costar trabajo echar abajo. Pero ten bien presente que tu persona especial siente algo por ti, algo bien intenso. Y pues esta carta lo que dice es que vas a triunfar echando abajo esas barreras, pero que te va a costar trabajo. Entonces, esta primera quincena del mes de octubre, pues es propicia para empezar. O sea, tampoco te desesperes, tampoco creas que esto va a ser muy rápido. Pero sí, lo que nos dice es que esta primera quincena del mes de octubre, el carro habla de movimiento. Habla de que lo que estaba atorado empieza a fluir, de que las cosas van a empezar a cambiar. Y si habías sentido la comunicación con tu persona especial disminuida, todo eso va a comenzar a quedar atrás, mi querido acuario. Bien. En el tercer cuadrante, por otro lado, encontramos también aquellos factores externos, pero en esta ocasión los que son propicios a que tú reanudes tu relación con tu persona especial. Y en ese sentido aparece una gran carta, una carta bien intensa, que es el sol. El sol lo que nos dice es que el principal factor que vas a tener de tu lado para recuperar a tu persona especial, es que tanto tú como él se encuentran en la misma sintonía. ¿Y a qué me refiero con la misma sintonía? Ambos desean reanudar la relación. O sea, como te decía, este juego que han venido estableciendo de a ver quién es más indiferente, a ver quién ignora más al otro, no es más que eso. Un juego, una guerra, una guerrilla entre personas que se aman y que quieren mostrarse fuertes y ver quién da el primer paso. Pero en su interior ambos, tanto tú como él, están bien conscientes de la importancia del uno y del otro y están conscientes de que en un futuro se ven juntos y se ven con la relación restablecida. Entonces, esa sincronía de objetivos es tu principal ventaja, o el principal factor que tú vas a tener de tu lado para recuperar a tu persona especial o para reanudar la relación con tu persona especial en esta primera quincena del mes de octubre. Bien, este cuarto cuadrante, perdón, te aparece la luna. La luna, y especialmente en esta posición de la tirada, nos habla acerca de tus miedos, de tus temores, pero también nos habla de tus esperanzas. Y mira, tiene varias partes de interpretación esta carta. La primera la encuentras justamente en el astro, en la luna como tal. Si tú puedes observar, la luna no es una luna como tal despejada, es una luna cubierta de nubes. Eso quiere decir que lo que te venía diciendo viene saliendo de un proceso complicado, viene saliendo de un proceso en el que no tenías bien claro tu objetivo, no tenías bien claro lo que querías lograr. Si realmente querías que tu persona especial estuviera contigo, si le ibas a dar otra oportunidad, o sea, no tenías muchas cosas claras. Ni siquiera la estrategia, vaya. Y en ese sentido, pues te sentías perdida, te sentías desorientada, pero todo eso va a empezar a quedar atrás. Y, como te decía, las cosas van a empezar a fluir. Esa es la primera parte de la carta. La segunda parte de la carta la encuentras reflejada en este cuervo que aparece sobre el árbol, que está libre y en espera de volar. Y este cuervo que aparece en la parte de abajo, que se encuentra enjaulado. Esa dualidad de esos cuervos en esos dos estados representan el miedo y representan el valor. Y ese miedo y ese valor van a estar presentes a lo largo de toda esta quincena del mes de octubre. Y, pues, va a depender mucho de ti qué sentimiento es el que se imponga. Si el miedo que te paraliza o el valor que te da la oportunidad de comenzar de nuevo, de perdonarte, de seguir adelante. Y el tercer componente de esta carta lo encuentras en el pescado, que está en la parte de abajo, en el pez que aparece en esta carta. Esta parte de este arcano te hace la invitación de que no te quedes en el pasado. Pareciera, por esta carta, que muchas veces te culpas, que muchas veces te llegas a sentir incluso que tu relación fracasó, que no tuvo éxito y que pudo haber sido por tu culpa. O incluso también culpa de tu persona especial. O sea, lo que te invita esta carta es justamente a dejar de lado el buscar explicaciones en el pasado para una circunstancia que ya fue y darte la oportunidad de, pues, de seguir adelante, de que la relación se restablezca en los mejores términos. Y bueno, vamos a conocer tus opciones, mi querido, mi querido acuario. La carta que aparece es la fuerza. La fuerza es una carta, pues, muy interesante, muy interesante y muy fuerte. Porque lo que nos dice, primero que nada, viene a reafirmar lo que ya te había dicho con la luna y con el carro. Todos esos obstáculos que has venido encontrando a lo largo de tu vida en este o en estos meses pasados van a empezar a quedar atrás. Literalmente, si yo tuviera que abrir en este momento un manual de lectura, de interpretación del tarot, pues, la... el mensaje sería bien claro, sería bien conciso. Literalmente se interpretaría como se superan los obstáculos o quedan atrás los obstáculos. Y eso es lo que vas a empezar a vivir para esta... para esta primera quincena de octubre. Vas a empezar a dejar atrás los obstáculos. Vas a empezar a ver cómo tu esfuerzo empieza a rendir frutos, mi querido acuario. Y tienes dos opciones. Una opción está representada por el león y la otra opción está representada por el cuervo que lo está dominando. La primera opción, la opción representada por el león, representa justamente o significa literalmente el que el pasado se impone. El que... todos esos sentimientos de rencor, de cierta frustración que puedes tener hacia tu persona especial, van a marcar el rumbo de tu vida. O el rumbo de esta quincena, por lo menos. Mientras que el cuervo, dominando al león, representa la inteligencia, representa el perdón, el que te des la oportunidad de continuar. Y en ese sentido, tendrás que seleccionar entre quedarte en el pasado o perdonarte y darte otra oportunidad de estar con tu persona especial. Y esas son las dos alternativas que tienes. Por la tirada en general, me parece que vas a optar por seguir adelante, por darte una nueva oportunidad y por dejar de lado todos esos sentimientos que todos experimentamos, que no está mal experimentar, pero lo que sí está mal es quedarnos en ellos, quedarnos anclados en ellos. Bien, vamos a conocer el sexto cuadrante. El sexto cuadrante aparece la carta de la justicia. Este cuadrante nos habla especialmente de las aspiraciones, de las aspiraciones tanto de ti como de tu persona especial. Y recuerdas que te había mencionado que ambos han estado jugando una especie como de lucha para ver quién es más indiferente. Bueno, pues esta carta lo que les manda es un mensaje y es un mensaje bien claro y es en ese sentido. La justicia, como puedes observar, carga una balanza. Esa balanza representa que eviten los extremos a toda costa. Y yo lo relaciono mucho con la estrategia que han venido utilizando. O sea, si la estrategia ha venido siendo la indiferencia, no la lleven hasta tal punto que tu persona especial pueda llegar a creer que ya no tienes ningún interés en él o en ella y viceversa. O sea, esta es la carta que los llama a ponerse en el justo medio, no a estar llevando las cosas a los extremos. Y el segundo mensaje que les manda esta carta viene dado por la espada y la invitación que les hace es a que realmente defiendan lo que es suyo, defiendan su relación y ya se dejen de estar jugando a ver quién es más indiferente. Esa es el mensaje que les manda este arcano en particular. Bien. El séptimo cuadrante literalmente ya nos habla de aquellos obstáculos con los que te vas a encontrar para recuperar a tu persona especial. Y la carta que aparece es el juicio final. El juicio final es una carta muy intensa. es una carta que nos dice que tu persona especial en los últimos meses en el último periodo ha estado viviendo una etapa de mucho desorden de mucha intranquilidad de mucha zozobra incluso el mismo no tenía bien claro ni tiene bien definido qué es lo que va a pasar. Pero esta primera quincena del mes de octubre pues va a ser crucial en su vida créeme que él la va a recordar el resto de su vida y sabes por qué porque algo va a pasar que lo va a llamar al orden a a tener claro que no puede seguir viviendo en este caos que no puede seguir viviendo sin tener bien claro qué es lo que debe o no hacer sin dar la lucha por recuperarte qué es lo que va a pasar bueno mira puede ser un evento muy variado o sea puede ser desde un evento en su vida amorosa hasta un evento en su vida familiar o laboral o sea la cuestión aquí es que va a tener un evento en esta primera quincena del mes de octubre que es como un llamado de atención literalmente esto representa la trompeta del arcángel Gabriel llamando al juicio final y ese ese momento en su vida que va a experimentar en este mes en esta primera quincena del mes de octubre lo va a invitar a renacer lo va a invitar a la transformación y a cambiar y va a empezar porque como te digo todo esto es un proceso va a empezar a dar muestras de cambio muestras de mayor apertura y de mostrar lo que siente realmente por ti entonces en esta primera quincena del mes de octubre vas a empezar a observar que tu persona especial empieza a dar signos de cambio de renovación de transformación así que pues enhorabuena mi querido acuario bien el séptimo cuadrante aparece el mundo el mundo sobre todo este octavo cuadrante nos habla acerca de los pues de ciertos de las ventajas que tendrás para recuperar a tu persona especial y aquí nos aparece una gran carta la carta del mundo que es un arcano mayor literalmente está contenida en una corona de laurel y en una corona de olivo y eso lo que representa sin lugar a dudas es el triunfo el que saldrás victoriosa o victorioso en el en la consecución de tu objetivo que sin lugar a dudas recuperarás a tu persona especial y que esta primera quincena del mes de octubre pues te permitirá sentar las bases para que esa para que ese esa recuperación ocurra y lo que te asegura es que las aguas o sea las circunstancias van a empezar a calmarse van a empezar a inclinarse a tu favor vas a dejar de sentir el ambiente tan pesado el ambiente pues tan contrario a lo que a lo que a lo que quieres porque muchas veces has llegado a decir bueno por qué todo me sale mal por qué si me esfuerzo por qué si hago las cosas bien por qué si soy buena persona pues no tengo muchas veces las recompensas que pues debería de recibir y otras personas que actúan mal pues están mejor en el aspecto amoroso bueno pues a partir de este momento créeme que las cosas te empiezan a cambiar las cosas te son muy favorables en esta primera quincena del mes de octubre pero mucho ojo con lo que te he estado diciendo tienes que dejar ir tienes que perdonarte tienes que perdonar a tu persona especial y seguir adelante mi querido acuario bien vamos a conocer la última carta pues mira esta última carta que te sale en la tirada es la templanza la templanza es una carta bien interesante para concluir una tirada porque primero que nada nos habla de que debes de buscar el equilibrio de que dejes de lado los extremos que dejes de fingir que no sientes algo por tu persona especial que te muestres tal y como eres como puedes observar el agua que se transfiere de una copa a otra pues literalmente es pura es limpia y pues implica un poco mostrarse tal y como eres pero también te hace una advertencia una sugerencia este arcán y es un llamado a la prudencia eh a que me refiero mira tu recordarás que tu persona especial pues bueno no está pasando el mejor momento a veces lo vas a ver un poco orgulloso a veces lo vas a ver un poco un poco voluble y eso como te dije es como parte de una estrategia como parte de un método para protegerse y evitar salir lastimado en ese sentido en ese sentido lo que debes de tener en cuenta es que eh tu persona especial si siente algo por ti si está enamorado si te quiere sin embargo debes de buscar el momento propicio el momento propicio es al que te invita la templanza y te voy a decir por qué este arcano si tú observas bien la carta y me voy a permitir acercártela eh te darás cuenta de que de que tiene literalmente un pie sobre el agua y un pie en la tierra eso lo que representa es literalmente eh que no se va a atrever a dar el paso eh de entrar en tu vida o de 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 entrar al agua sin saber qué tan profunda es y esa es la invitación que te hace la templanza que logres determinar cuál es el momento propicio para eh pues para recuperar a tu persona especial para que esté presente en tu vida y pues bueno eh ese es ese es el llamado que te hace esta carta a la prudencia y tú me dirás bueno pero cómo voy a saber cuál es el momento propicio para eh quizás establecer cierta comunicación con mi persona especial y pues mira eh ese momento tú puedes determinarlo con base en la información a eso te invita esta carta eh a que tú estés a que tú te mantengas informado de cómo se encuentra tu persona especial ya sea por las redes sociales ya sea por eh alguna amistad en común por algún contacto en común pero eh que tú identifiques cómo está y cuál puede ser el momento más propicio para que te acerques a él y ojo eh al haber abierto con la carta de la de las de copas pues a que ese acercamiento que tienes eh que vas a tener con él eh sea eh va a estar muy emotivo va a estar muy marcado por las emociones pero también no lo olvides era una invitación a la creatividad por lo que tienes que ser bien creativa o creativo cuando llegue ese momento es decir usar todas tus armas todas tus estrategias para recuperar a tu personita especial y pues ese es el mensaje que tenía para ti el tarot para esta primera quincena del mes de octubre si te gustó este video si te gusta el contenido que estamos generando pues no dudes en ponerte en en darle like al video y en suscribirte al canal no sabes cómo me ayudas a crecer de esta forma y si conoces alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada pues no dudes en compartir el video y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesado en que lleve a cabo una de estas lecturas contigo y quieres saber las condiciones y los términos bajo los cuales se prestan estas lecturas pues no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video y pues no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias 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 Gracias.